ay qué pasa para andar bienvenidos a reventador estamos en digital comas y monitor y vamos a ver esta nueva cosa que nos han hecho en el supercarrier al fin después de 34 años ya de desarrollo nos han metido un airboss que no existan entero y el lso pues han aún mejorado que es lo primero que habían metido al deseo bueno primero había metido los muñequitos cuando lo compramos tenemos un muñequito que nos mandaban ahí para el parking y para despegar porque al parking no te manda nadie porque no hay muñecos mandándome para el parking pero bueno da igual y nos faltaría levantar la red de agarre sabes eso todavía no está implementado y yo juraría que lo habían dicho y que deberían hacerlo vamos a lo más ideal para que vayas con tu f-16 que no pueda tener un portaaviones y levantes la unércoles levantes la red y atrapado y ahí a través de pronto un editor de misiones algo que era más que necesario es el permitir el airboss y el lso entonces aquí también te lo pone con unas contraseñas que pues bueno está guay porque así lo puedes permitir y en un servidor pues sólo puede ser el airboss pues alguien que tenga la contraseña porque esto lo que nos va a pasar es que si simplemente lo permiten y puede ser todo el mundo claro en el momento que te pongas en el airboss puedes mover el carrier para la izquierda para derecha para adelante para atrás bueno para atrás entonces claro mismo está aterrizando alguien empieza a mover el porta bien el poblado dice oye que me está complicando el aterrizaje de madafaka pues ahí está ahí está pensadito la contraseña y todo y aquí estamos entramos y pues vemos que ahora son cosas seleccionables de pronto me va a meter en el airboss o así tengo aquí con los numeritos los textos esto pero así que tengo la instalación recién nueva y no cambia los textos soy un triste me da mucha pereza que esto se vea en mi vídeo de youtube ahí los textos bueno aquí estamos en el airboss que bueno pues he puesto los audios a mi gusto básicamente en wall y cockpit a 30 o que si no que ruido era este sabes primero esto es como un shooter wsad para moverse pero claro en lo de agacharse es como os habéis currado luego la e y la q pues es esto básicamente es una cámara libre que nos han puesto aquí que bueno bueno pues ahí podemos ver a esta gente que está haciendo su taxi que hay que que feo me da eso de que se vea los números las letras he de perdonarme chicos pero que instalación nueva y eso como no lo he podido quitar tío que pereza bueno se supone que si hago alt c tengo un ratón claro ahora para mover la vista es un problema tengo que hacer al c girar la vista al c esto con un ratón claro si tienes un track y un tal los reflejos están bien no están ahí buenos entonces aquí se supone que yo debería poder hacer cosas aquí deslites on bueno pues bien deslites yo todo todas led light on catapult light red light todo on todo on si alguien ve alguna luz ahí que te vea el F2 me salen los aviones a ver si quito el F9 es el barco que vemos que hay alguna luz que se ve reflejada en el agua el 23 el 73 perdón se ve iluminado tal vale podemos jugar con las luces para estar guay y esto recordar que es el control derecho no esperate que tecla es esto el alt derecho F9 nos metemos aquí en la copit de esta ahí vemos al LSO como está el flyder que está full estar ahí viendo que se acerque ahí se ve quién es este hombre ese será el que está aparcando ese coche no ahí ahora mismo si entonces la cámara la tiene casi al lado mira ya sabéis dónde está la cámara y esto supongo que es para decirle al como le digo yo a esto es el brillo básicamente tocamos botones en teoría pero aquí estoy dibujando los botones no puedo subir esto como como he hecho clic derecho y si hago clic derecho en la pantalla y se me enfoca bien entonces yo si hago clic derecho en esta me lleva a el flan toda pastilla toda pastilla acabo de decir al equipo que vaya a toda pastilla no entonces si hago clic derecho porque me ha hecho ese clic derecho ahora clic derecho en este ahí sí ahora clic derecho en esto 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 no es una pantalla esto de tal mueve muy bien clic derecho este aquí está subiendo tal pero yo quiero que coge el campeón el rumbo a esto tío ship roll ship roll como hago el ship roll quiero un roll ah bueno el ship roll es que es el barco que está enroleo estamos acelerando el barco que hemos puesto de potencia no pero yo quiero no strike yo quiero que haga combos esto yo quiero faquear aquí a la peña aquí no hay nadie lista para aterrizar esta pantalla la conocemos también la conocemos esta pantalla la conocemos también puedo pulsar botones no puedo pulsar botones ya me faltan cosas porque no sé por qué hago clic derecho ahí me manda ya aquí si me cogen esta pero tampoco tengo aquí para hacerle nada el brillo lo único bueno ahí está ahí despegando la peña muy bien el microondas es importante no puedo hacer nada de microondas así del microondas voy ahí perfecto ahí no me puedo escapar han encerrado aquí bueno con la rueda del ratón también hacemos zoom importante aquí la es control violeta green 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 tengo todas luces encendidas esto ya es una estrellita ahí está y las luces ahí sí sí se ven los grines esos cuántas luces tiene no esto yo no me había dado cuenta que tenemos bastantes luces ahora ahora que lo hemos visto aquí el teléfono una tablet que está apagado pues no se puede hacer gran cosa no aquí como se ateriza los portaaviones y no puedo hacer nada tenemos los aviones que están esos van a aterrizar ya en breve la ves aquí un montón de texto la chelis que arranque los launch and reparture Carrier organization está bien esto nos han puesto ahí una chelis un teléfono ahí en todo lo alto los teléfonos la velocidad bien pero yo no quiero ir straight ah creo que lo he pillado creo que lo he pillado aquí puedo hacer order pero como lo hago el order ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí tiene que moverse el barco mira cómo se menea cómo se menea el barco inclinación dónde está la inclinación aquí no ahí estamos el barco atotrapo ahí entonces ahora no podría salir ningún avión no en teoría este avión se está haciendo taxi o se está cayendo el suelo está haciendo taxi está haciendo taxi va a salir va a salir ahí hasta luego y ahí el barco haciendo trompo y ahora me gustaría ver si hay alguien que va a aterrizar porque en teoría esta gente despega y aterriza y ya estaría entonces está aquí mi pantalla esta ya tenemos un avión que va a aterrizar ¿dónde? pues no lo sé si hacemos control F9 es esto y con ALT izquierdo F9 es el LSO vale? LSO igual que tenemos aquí clic estos botones que siguen sin hacer nada entonces yo para que estoy de LSO si no puedo configurar dónde va la senda de planeo esto no puedo hacer nada y en esta supongo que tampoco aquí no se pulsa nada ¡Oh! WaveWolf, WaveWolf, estas son las luces de WaveWolf, ¿vale? puedo comunicarme con alguien supongo que tendrá un botoncito para que lo tengas en el teclado y lo tengas aquí con el cursor y este es TECON y ya está la de TECON me la he tomado por el culo Light, no hay más, PowerOrder bueno, una buena, una buena no hay más cosas que se puedan hacer aquí como siempre el LSO lo que pues lo que había puesto era eso que le habían hecho una STATION o sea que se puede coger como como ser humano en plan igual que me metió yo en el DEC o igual que te metes en en un avión pues esto es lo que aquí esto me pone aquí este y este y la mira los colorcitos que esto también lo deberías haber piloto está aquí pues no sé por qué pero bueno esto es para el piloto más que para otra cosa todo es bien, ¿no? aquí a ver cuánta más gente yo cuando vea uno a ver cómo he hecho entonces si yo aquí le doy la orden ahí para que tal entonces cuando vea a alguien que esté ahí aterrizando le voy a dar la orden de oye esto lo viras al máximo, ¿sabes? le vas a dar un viraje de 180 grados a esto y ¡oh! están haciendo un overhead, ¿no? ahora mismo ha pasado gente haciendo un overhead si, si, están haciendo la rotura entonces le puede dar ya ¡ah! 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 lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver vamos a 33 nudos que eso está bien y bueno vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa la IA lo mismo dejo que el primero aterrice más o menos normal y después le doy el orden, ¿vale? para... no sé, para que sea un poco más divertido ahí se ve un algo, pero ese algo no tiene nada que ver con nosotros ¿qué está haciendo ese hombre? ahí va el puntito venga señores, vamos a hacer CTRL-Z acelera aquí, que se vea ya este hombre que es el que viene a aterrizar, ¿no? espero que sí, ¿no? está a 6, 5, 4, ahí viene, este sí que vamos a dejar que aterrice normal vale, así pues yo veremos, mira ahí la gente que no teme mucho por su vida la gente, ¿no? va ahí tranquilamente vale, bien, ha aterrizado, perfecto y ahora este que viene aquí es al que le vamos a frangelar un poco, mira ahí como estaba en la cabina entonces yo ahora cuando le dé a order va a tener que girar, ¿no? entonces si le doy... creo que gira hacia la izquierda así que no lo voy a dar, yo le voy dando a order ya, ¿no? o qué, a order, venga, tiri, 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 mira ahí como se inclina la cámara ¿por qué se inclina? ¿por qué mi cámara está así? ¿no tendrá que inclinarse también la cámara? bueno, bueno, fijaos ahí como hace waywolf, 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 waywolf vale, 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 le hemos puteado bien a la guía, le hemos hecho ahí un tuning de... que esto es lo que va a pasar cuando esto esté online, ¿no? entonces yo ahora si le cojo y le digo que vaya a los otro segundo, le doy a order se queda alineado, ¿no? si, esto funciona así, pero la cámara esta tendría que torcerse, ¿no? porque esto no es una cámara geoptacionaria, esto está mal hecho, vamos a encontrar un bug señores vamos a darle un poco más de velocidad porque si no aquí entre que le voy a mandar a aportar mil veces le voy a cambiárselo un poquito los grados, ¿no? y le voy a dar un tope full ahí y ahora order ahí, toma ahí tú, neo, te vas, te vas, te vas, ahora te voy para otro lado, order, abortan, vale, lo tienen pensado para que la haya a borde voy a darle un orden ahí y la velocidad como está quedando esto aquí porque le he dicho back full, back full, esto automático, ¿cómo sería? en plan de que yo hago así y automáticamente me da la orden, ¿no? o que, no sé, no sé, es automático ese día, ya haremos tutoriales de esto y se queda ahí anclado en el orden, qué cosita más rara back full, back full, back full, lo mismo automático es la velocidad que se ponga automáticamente la velocidad entonces ahora nuestro portaaviones debería empezar a ir marcha atrás algún día estaría guapo, ¿eh? que me voy a comer aquí un barco, ¿qué es esto? todos hacia la izquierda hacia la izquierda, hay que comerse ese barco ¿dónde está el barco? izquierda, izquierda más izquierda, más izquierda más izquierda vamos a fracasar nos lo engullimos bueno, evidentemente es un barco de chisina ¿qué pasará si me estrollo con otros barcos que realmente sean objetos buenos, ¿no? esto que es un objeto que tiene aquí de... que lo pone él por poner ¿qué pasará? ¿consigiré frenar el portaaviones algún día? ya estamos a 7 nudos lo que es lento frenar y ahí, ahora... ¡uy! mira se ha movido este... este F-18 de algún lado no sé por qué se ha movido ya vamos a marcha atrás a ver cómo aterriza marcha atrás porque claro, ahora si voy a 7 nudos marcha atrás 8 subiendo el piloto que viene con su F-18 irá a 120-140 con lo cual va a 10 nudos más rápido realmente, ¿sabes? se dificulta aquí la cosa a ver qué hace a ver qué hace aborta 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 bueno, esto no lo puede soportar pues mira, ya tengo para hacer un vídeo en el futuro aterrizando con el F-18 con este marcha atrás y se ha dado la vuelta ahí el F-18 ese no lo hemos visto pero bueno, aterrizado lo han aparcado bien a ver que se viene ya no puedes aterrizar este hombre no le da para hacer el patrón no le da, no le da a ver si hay algún avión que venga por aquí ese más lejano no, pero es que por cola de aterrizaje tendría que aterrizar este primero ¿no? pues este lo mismo este lo mismo se arriesga se arriesga viene viene ahí ha bajado el morro un montón ahí ha tirado el morro para abajo al final ha tenido que picar pero mira la guía ha sido capaz de aterrizar la guía o sea pues ya está guía nosotros también podemos aterrizar si la guía puede o sea si es el mini y este es el boss el asiento del boss vamos a ver detalles aquí aquí se escucha mucha gente pero no se ve a nadie ¿esto qué es la temperatura? estamos a cero grados en serio no puedo subirlo me voy a congelar tengo frío que soy el boss y esto pues hay botones aquí apagados muy bien y unos los chifres americanos estos electric jubo muy bien warships super carrier LOL 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 infinit y pantalla aquí viendo las cosas el cubo de basura cae en el cubo de basura vale vamos para arriba ponte elevate cae en el cubo de basura señores basura random y aquí la caja fuerte no es una caja fuerte es una caja que tampoco vamos a fly control beacon radio injection bueno pues DCS LOL y aquí fly power panel vamos a encender todo mucho fly be careful when opening discover possible electronic so o sea que te pueden pegar ahí esto funcionará no esto son las luces pero en modo manual supongo esto aquí pueden haber puesto un texto un poco mejor tanto que ponen texturas de 4k en todos los lados bueno pues pues ni tan mal ni tan mal y lo que yo había visto que digo ah que guapo vamos a tener un radar o algo es esto pero claro esto esto es una castanita esto es el mapa de el mapa este brindes o sea puedo subir el de este ¿no? ¿lo puedo apagar? la pantalla no no se puede apagar la pantalla pero aquí no tengo un zoom o algo ah sí sí vale tengo zoom para vale pues básicamente tenemos el mapa hombre si pones el el mapa que tengas el ¿cómo se llama esto? la fog of war pues te puede servir de radar no entre comillas la fog of war la link pues aquí tienes como un radar en plan de oye los malos vienen por no sé dónde a ver pues aquí el airboss porque está sentado en su sitio si consigo quitar el ratón que estoy toco yo y mira aquí pues el airboss ah pues está aterrizando gente muy bien un teléfono por aquí que no sabemos con quién es otro teléfono para aquí arriba ¿para quién se saca? bueno el otro también tiene el otro tiene tres teléfonos es el mini ah yo también tengo tres el bus vale vale pero bueno pues ahí se aterrizan pero no teníamos algo para meter bajar la rampa la rampa los eleviros o algo ¿sabes? bueno pues esto es el supercarrier que hemos tardado tres años en tenerlo vaya aterrizaje te has marcado tú muy mal muy mal tú despedido de aquí o que no es un bastólogo así que esto es el supercarrier que asco me da ver los nombres en serio los pilotos aquí aparcados este que está aquí en zona de peligro digo pero papi tío quítate de ahí quítate de ahí que te va aterrizar alguien encima ya ves encima que tienes un poquito metido el F-18 no te quedes tú dentro no te quedes tú dentro que te van a aterrizar son todos iguales los pilotos ahí son clones están ahí que están esperando están esperando a formar ¡eh! oye que se lo llevan ¡ese se lo han llevado! ese sí ese sí sabe lo que hace ese sí sabe lo que ya de miraré que hubo a ver yo pensé que iba a ser algún día control manual esto del flight deck sigue siendo lo que era esto esto está parca aquí igual que se meterá el morro ahí, esto no lo habrán cambiado ah pues lo han cambiado, le dan una vuelta así como que de repente hace y ya está, magia potagia, si pestañeas te lo pierdes, pues no está mal y bueno lo han cuadrado ahí al nivel máximo, los mecánicos de aquí son la hostia aparcando aviones, bueno no, ha tocado, acaba de reventar un cacho de F18 y aquí tenemos otro elevator este que por aquí pues no esté nunca se usará, pero aquí está un elevator más y el LSU que está aquí aparcado, ¿dónde está aquí el LSU? no está, no hay personas, ¿por qué no me plantan personas? y luego entonces yo me metió en el mini airbox, ¿qué? el mini airbox está asentado en mi sitio, esto los tiene cambiados eh, madafaka los tiene cambiados, el airbox lo tiene ahí, aquí está a la derecha y este es el sitio donde se supone que estábamos, con sus frigoríficos, sus manuales, me falta aquí los DCS tal, warship, supercarry, lo tienen, lo tienen también, esto ya lo tenían antes, pero les han dado la vuelta a los pavos, si está, esto no lo han quedado, esto está distinto, no digo porque las imágenes sean random, pero esto está distinto, esto está distinto, tiene cositas y en el suelo de abajo que hay gente aquí, estos son gente cutre, estos son los que llevan el barco, aquí está el limón, ¿no? o en algún sitio, oye, pues lleva esto para allá, pues nada, aquí vestidos de azul, que no los vea nadie, a ver aquí, yo estoy aquí mirando por si acaso nos atacan por un lateral, y yo estoy mirando aquí por si acaso nos atacan por el otro lateral, y luego la otra torre de aquí abajo hacen lo mismo, ¿no? son hasta las mismas personas, ¿o qué? y aquí pues a otros, a otros, muy bien, o sea, no sé, es como muy gemelo todo, y ya está, ya está, pero nos han cambiado, oye, qué cosa más rara, ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿nos lo han cambiado? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me lo han cambiado? ¿por qué me lo han cambiado? y aquí como esperan, aquí salto, ¿sabes? aquí salto, aquí saltamos directamente, salto hacer un lapado, y esperad, voy a andar por aquí alrededor del lado, y ya está, bueno pues chicos, ya estaría, así que, que no se me olvide quitar los fucking nombres estos de, de las cosas, porque luego tío vamos a ver dónde aparcan a éste ahora vamos aquí a darle cañuza ahí salga la vuelta el piloto de aquí también saldrá no estar aquí no este se desaparece este piloto está pagando ahí y hasta ahí se queda aparcado y se queda ahí hasta que venga otro vamos que esto está apretado bien que tengan que aterrizar con un portaaviones que va marcha atrás es que la guía está bien diseñada hay un aterrizado este para dónde va de un aterrizado donde está mejor que le den la vuelta sito to fail to fa que queda mucho más mejor sabes toda la vida real es más complicado pero oye todo es un simulador que no te va a tirar aquí media hora entre que los aviones también hay ese como baja por ahí eso es lo que quería ver las catapultas y las catapultas los elevadores los ascensores ahí funcionando uno tras otro pinta de la venta a donde la parque a éste como es el suelo brilla demasiado está aparcado ahí muy bien y ya se me ha pagado hasta la gente ya no queda nadie así que bueno chicos ahora sí que sí esto ha sido el vídeo espero haberse entretenido un poquito y bueno pues no está mal no está mal algún tutorial muy básico para que esto es un racionando básicamente todo os enseña todo lo que hay que saber pero un vídeo concentrado en plan de esto punto sabes así como chicos suscribiros, dadle a likes y felices, no te olvides de comentar, compartire, chao chao revientor, rebone el rey, el cielo instructor de vuelo, el mejor sin celos enseñando a volar el F-18 y el F-16 como nadie lo ha hecho, es un maestro sin fin oye, vuela alto, siente el viento acariciar tu piel, surta los cielos con destreza si de igual revientor, rebone el héroe del aire domina sus vídeos en youtube te harán alucinar vuela alto, vuela alto, sin limitación revientor, rebone la inspiración